Música En este tutorial veremos una forma sencilla de exportar un mesh de AutoCAD a Sketchup. Para esto vamos a hacer un modelo, muy sencillo, solo para que se aprecie que se modeló en AutoCAD. Vamos a hacer un mesh box, a partir de este punto que es el 0.0, lo vamos a hacer de 225 x 90, y le vamos a dar una altura de 35. Con eso hacemos esta caja, este rectángulo solamente fue una guía. Vamos a cambiar el estilo visual a Shaded with Edges, para que se aprecien los bordes. El filtro que vamos a seleccionar será de cara, y vamos a seleccionar algunas caras perimetrales. Este modelo no tiene una intención específica, va a ser algo así como un sofá, y solamente es para el ejemplo. Vamos a darle una elevación también de 35. Y ahora vamos a seleccionar las caras laterales. Únicamente para generar esta forma. Y las vamos a mover 4. Como en otros tutoriales, normalmente todo lo acoto en centímetros, pensando que podría ser un proyecto para interiores. Y hago lo mismo del lado opuesto. Hay varias herramientas para hacer este tipo de modelado. Incluso se pueden seleccionar simétricamente. Pero bueno, nos sirve como repaso. Cuando hacemos este tipo de selección, yo sugiero como tip que se toque hasta que se haya iluminado la cara. Esto con la finalidad de evitar tocar una cara de las que no se ven. Y también lo vamos a mover 4 centímetros. Bueno, así vamos a dejar este modelo. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar varios smooths. Este pequeño tutorial surgió porque me han comentado que los mesh de AutoCAD no se pueden pasar a SketchUp. En realidad hay una forma que considero que es sencilla de hacerlo. Si nosotros en este momento importáramos de Sketch este modelo, no se podría hacer. Entonces hay una forma sencilla de hacerlo, que es convertirlo en un sólido. Con esta sencilla operación, vamos a guardarlo. Ya es factible importarlo en SketchUp. Aquí tenemos el archivo de SketchUp. Y vamos a hacer la importación. Y como podrán observar, el modelo sí pasó a SketchUp. Vamos a hacer así sin texturas una pequeña prueba de renderizado dentro de SketchUp. Y como podrán apreciar, el modelo se renderiza óptimamente. Hay que hacer la observación de que los modelos pueden tener un grado de complejidad avanzada. Y entonces puede tener algún tipo de detalle. Sin embargo, pues, como suelo decirles, no es necesario meter tantos plugins a SketchUp cuando podemos apoyarnos de otras interfaces. Con esto terminamos este tutorial y probablemente hagamos otro, con otro tipo de geometría más compleja. A lo mejor más con un formato de arquitectura. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este pequeño tutorial. Recuerden suscribirse al canal. Si les gustó, denle like. Y también recuerden que con sus comentarios se aporta para que se sigan generando tutoriales y en general el contenido del canal. Gracias y hasta la próxima.